La consulta anti envejecimiento la podemos enmarcar dentro de la medicina preventiva porque su principal objetivo es intentar prevenir futuras enfermedades o disminuir la velocidad de envejecimiento fisiológico de cada persona. La medicina anti envejecimiento está orientada a aumentar la calidad de vida conforme vamos cumpliendo años, es decir, retrasar la aparición de las enfermedades típicas que aparecen conforme vamos cumpliendo años, como puede ser la artralgia, la demencia, el Parkinson, la fibromialgia, los dolores articulares generalizados. En esta consulta se entiende la medicina estética como una prolongación final del anti envejecimiento, no es el objetivo principal de esta consulta. Gracias. 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 Gracias.